El Ministerio de Cultura Buenas tardes, mi nombre es Yahaira Leno González Sil La actividad que yo realizo para mi pueblo es Recuperación de mi cultura ancestral como danzas, cuentos y mitos Y nuestro traje típico usamos en el pueblo como para danza Y como para el diario cotidiano Entonces beneficio a eso mi pueblo y me dedico a eso como líder Y como gobernadora de Nahain Pejil Muchísimas gracias, Ministerio de Cultura por darme esta oportunidad Chao, chao, chao Este es el municipio donde nos encontramos Donde se encuentra ubicado el pueblo La cultura es de todos Ministerio de Cultura